No, no hubo. No, no hubo. Qué bonitas son, eh. Aquí tenemos a la cabra montesa, en Extremadura. El mancho monte. Ahí lo tenemos. Con su color pardo. Y su gran ornamenta. Aquí tenemos un par de ejemplares. Ahí lo tenemos. Otro ejemplar. Con su tono pardo, conocido ya de ser mayor adulto. Y su gran ornamenta. Aquí lo tenemos. Mirándonos. En plena sierra. Aquí lo tenemos. El gran macho montés. Comiendo y con tranquilidad. Aquí lo tenemos. Precioso, eh. No todos los días se ve esto. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos.